Pórtico 666 Desde el fondo de mi caverna te hablo Es decir, desde tu alma, soy el diablo La bestia reencarnada, el anticristo Aquel que punza a Dios con su benablo Desde el fondo de mi caverna te hablo Pronto, muy pronto, llegará mi hora Es a mí y no a Dios a quien se adora De esta tierra el final está previsto Porque aquí el mal acrece y se decora Pronto, muy pronto, llegará mi hora Lanzaré sobre el mundo mis legiones Arcángeles perversos con hachones Incendiarán los ámbitos nocturnos Hasta asolar de nombre sus regiones Lanzaré sobre el mundo mis legiones Ira, odio, horror, serán mi trilogía Siempre sigo el que soy, no alegoría Se alegrarán mis ojos taciturnos Al ver a Cristo hundido en su agonía Ira, odio, horror, serán mi trilogía Irrúr donos, muchísimos La paz es la que sea, no alegoría Si, ya se enamoría Se enamoría de la gente Se enamoría de la gente Se enamoría de la gente Se enamoría de la gente